¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que hayas hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesitas estar diciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza que me pone a sofrir. No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza que me pone a sofrir. Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Me ilusionaste, me enamoraste y la tristeza que me pone a sofrir. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? ¿Qué necesitas estar diciendo sonreír? No puedo ver tu carita.